Una introducción, el mundo de las metanfetaminas no sólo producen daño a estas sustancias por el efecto directo sino porque al ser fumadas ingresan al metabolismo, la persona que la consume durante algún tiempo pierde el interés por otras opciones, hasta quizás se olvida de comer por el propio efecto estimulante. Por lo tanto, ese deterioro físico, ese deterioro de la mucosa bucal, de los dientes, el deterioro en general de la persona, tiene que ver con el consumo de esa sustancia pero también con que la persona se va encapsulando, aislando de sus actividades y este es un tema que hoy por hoy todavía quizás en nuestro país no está como los que acabamos de ver con esa magnitud en el llamado primer mundo. Pero recuerden de que esto rápidamente se difunde, porque son drogas de fácil acceso, muy accesibles porque son muy baratas, son como en nuestro ambiente se podría referir al paco que nunca sabemos muy bien cuánto de pasta base, cuánto de residuo, pero siempre produciendo grandes daños, sea de una u otra manera, la persona que fuma, consume paco, prácticamente pasa largos días sin alimentarse, sin higienizarse. Son las mal llamadas drogas de la pobreza, por lo tanto metanfetamina en el llamado primer mundo, crack, paco, pasta base, bazuco, como se lo quiera llamar, en el segundo, tercero, cuarto mundo que nos invade con este tipo de imágenes, es para prestarle mucha atención. Y avanzando un poco más, poniéndonos en contacto con otros aspectos de también llamadas drogas de pobreza, ya hace unos años sabemos que en la ex Unión Soviética, algunos países de la ex Unión Soviética, por ejemplo Rusia, básicamente en algunas zonas donde quienes consumen habitualmente heroína inyectada en los últimos años, debido a la enorme crisis económica, se les hace muy difícil acceder a ciertas drogas como la heroína y sus derivados, por lo tanto, desgraciadamente, se empiezan a usar combinaciones de fácil acceso de producción casera con productos de muy mala calidad y diversas mezclas, y entonces se conforma lo que hoy se llama o aparece y que ustedes pueden encontrar en algunas páginas de internet como cocodrilo por el tipo de daño que produce. Ahora vamos a ver un video en particular donde nos explica, iremos compartiendo con ustedes qué significa esto del cocodrilo. Acá nos dice que es una droga que aparece en Siberia alrededor del 2002 y que en los últimos años también se la puede observar en algunos países de Europa. Es una droga derivada de la morfina y produce rápidamente una adicción y se llama cocodrilo por el color que toma la piel, por las ampollas, por el deterioro de la piel. Y obviamente es una droga rápidamente destructiva, tanto de la persona como de su mente. Y fundamentalmente es grave porque se fabrica en forma casera, con derivados codeínicos y con diversas sustancias de fácil acceso, por lo menos en esas zonas de Rusia, donde hay ya más de un millón de personas que antes eran heroinómanos y que hoy son adictos a estas drogas como el cocodrilo. Duran algunas horas los efectos y la persona rápidamente se hace adicta y quizás mucho más adicta que la heroína. Parece ser que en uno o dos años la persona adicta a cocodrilo rápidamente hace daños y en este momento algunos dicen que posiblemente sea una de las peores drogas que podamos conocer. Estas son algunas características, quizás teóricas, cuando alguien dice que apareció una nueva droga, buscamos en internet y encontramos algún material. Realmente hay mucho material, alguno es demasiado impactante y demasiado doloroso para ver. De todos modos vamos a mostrar unas pequeñas imágenes muy, muy rápidas como para que ustedes puedan tener una imagen concreta de lo que significa esto del cocodrilo que estamos comentando. No, 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 no. Nižegorodského businessmena no se robó en la parte de su propia žena. ¡Suscríbete al supróguo, se llamaba y se llamaba a la invitación de tarde en el cuarto de su compañía. ¡Suscríbete al supróguo! 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 ¡Vad a just a KNOW! ¡No quiero! ¡Vad a suprud squadre! ¡ Carlos fue un achter norma! ¡No si entró una strada, y por sí, pero la tiaja de больnilla es la кровopatía. Acabamos en toda la ayuda de mi ayuda. Como resulta, el señor несколько meses пытался doblarse de suprudio de la muerte. La mujer se convirtió solo después de obtener un valor de la familia. ¿Dienes? ¿Dienes? En el dinero de 100 millones, dividido en dos personas. Creo que es así. ¿Qué suma el hombre que le presentó a la mujer? Bueno, lo que estamos viendo, si bien es muy difícil comprender el idioma de origen, que indudablemente tiene que ver con su país, donde se ha filmado en Rusia, en hospitales, en algunos barrios, en algunos edificios donde viven estas personas, estos enfermos, estos adictos, heroinómanos inicialmente, adictos a heroína, que luego de algunos años, por el deterioro económico, por la crisis, por el aislamiento, por la marginalidad, por la exclusión, se van ocultando, se quedan atrás de las puertas, no hablan, no pueden ni siquiera articular una mínima integración porque están sometidos a este fenómeno adictivo como es la adicción a los derivados de la morfina, heroína, en este caso, recuerden, como dijimos, que se fabrica con algunos medicamentos que tienen derivados, obviamente con otros productos, ácidos, combustibles. Vamos a ver ahora, para terminar, algo también ligado al cocodrilo, para que ustedes tengan una idea también bastante concreta. Acá lo que estamos viendo es el efecto, luego de varios meses, y quizás años, uno o dos años de consumo de estas drogas, que como son inyectadas por vía venosa, rápidamente entran en contacto con el músculo, generalmente la persona cuando se inyecta se equivoca, puede ser que en lugar de una vena se inyecte en una arteria, o se filtre el producto en el tejido arterial, llega a los músculos, y ustedes acaban de ver cómo se deteriora, cómo se destruye, prácticamente desaparece el músculo y queda el hueso a la vista, se produce una especie de necrosis aséptica, donde la persona puede mostrar su brazo o perder parte del brazo, y no sentir suficiente dolor, porque está totalmente desconectado. Ahora vamos a un pequeño corte. Prevención y atención de adicciones. Consultas 0341 439 9540 421 2302. ABCD. Acá estamos con Molinos de Viento, ABCD Rosario, hoy vimos aspectos tremendos de lo que significa el consumo de drogas en el mundo real. Todas estas imágenes son muy, pero muy significativas, no son quizás lo peor, pero nos muestran un mundo al que habitualmente no estamos acostumbrados. Y a veces entonces cuando uno dice que las drogas hacen daño, y miramos a nuestro alrededor y parece que no pasa nada, porque no se hace visible rápidamente. Nosotros deseamos profundamente que en nuestra comunidad no lleguemos a encontrarnos con estas imágenes, porque cuando esto sucede es muy difícil volver hacia atrás. Entonces la recuperación, cada vez pensamos que debe ser mucho más precoz el diagnóstico, la consulta, el tratamiento. Tenemos que hacerlo concretamente cuando la persona comienza un consumo de sustancias. No esperemos a encontrarnos con semejante complicación. El alcohol, la nicotina y las drogas de uso cotidiano producen daño. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en la prevención y en el tratamiento. Como siempre, el 421-2302, las 24 horas del día, para que usted pueda transmitir su duda, su inquietud. Nos despedimos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!